hola a todos qué tal en este vídeo les quiero mostrar la ubicación del motor de arranque de un 2008 mazda 3 el motor de arranque se encuentra en esta en esta posición pero en la parte de abajo ahorita les voy a mostrar sólo para que tengan una idea aquí el lado de la garganta del motor hacia este lado o sea abajo del íntec ahí se encuentra ok así que les quiero mostrar por abajo ahora donde se encuentra el filtro de aceite como pueden ver este filtro de aceite y el motor de arranque se encuentra sobre el filtro de aceite es ese que está ahí voy a buscarlo mejor pero un segundico es ese de ahí como pueden ver es ese es oxidado que se ve ahí es el motor de arranque y tiene un pequeño perno ahí esa tuerca que lo agarra ahí pero para cambiar habría que quitar el como pueden ver ahí está habría que quitar el íntec de arriba ok porque no hay espacio para cambiarlo entonces se encuentra que arriba del filtro de aceite y arreglita está ahí detrás de esta manguera la manguera lo está cubriendo está para mi cámara pero es ese de ahí bueno espero que les haya servido no olvides suscribirse y hasta pronto bendiciones